saludos youtubers pues como vieron en el título del vídeo les voy a enseñar como desde tu pc puedes enviar los stickers de facebook que han sido agregados a la nueva aplicación de facebook en dispositivos android y creo que ios ya está disponible lo más seguro es que sí bueno pues les dejare esta página en el descripción del vídeo primero tendrán que entrar a mi blog y en mi blog pues van a encontrar esta página me disculpan que ahora lo haga así las cosas pero no te tomará mucho tiempo bueno simplemente tienes que acceder a esta página como pueden ver se llama chat stickers y darle click a chrome extension aquí como pueden ver a cualquiera de los dos si usas firefox pues a firefox y si usas chrome pues a chrome das un clic te envía acá en el caso de chrome y agregas le das añadir es una extensión no te va a molestar para nada no vas a tener ninguna tediosa anuncios como saben hacer algunas extensiones por ahí que instalas y otras cosas y tendrás tu facebook totalmente limpio y las páginas que te gustan también acá como pueden ver por ejemplo si en el chat de conversación quiero una persona mandársela anteriormente que aparecía un icono para enviar los emoticonos y ahora lo han sustituido por el de la cámara despacio les pregunto si ustedes saben por favor dejarme un comentario diciéndome cómo puedo arreglar de esto muchas gracias en este caso pues para enviarlos tendré que ir a ver la conversación completa ya que estoy viendo la conversación completa voy a cada carita y aquí están todos los stickers que podemos mandar por ejemplo como pueden ver aquí arriba dice enviaste un adhesivo pero porque alguien está usando el internet aparte de mí en mi casa está tardando un poco así que vamos a reiniciar a ver si como pudieron notar ahora los adhesivos se están enviando normal así que no voy a editar esta parte todo pasa en vivo youtubers este es mi canal y así subo las cosas como pueden ver todos los stickers cargan de una forma muy fácil y rápida y si quieres enviar más stickers pues como pueden ver aquí aparece la sección de chat stickers vas le das clic buscas el sticker de la categoría que quieras enviaré este y acá te pues te aparecerán los diferentes de ese modo vamos a elegir este soy un angelito en este mensaje privado pues es un mensaje privado y está seleccionado si lo publicas en tu biografía pues enviará simplemente como una imagen y no tiene el chiste porque cuando lo mandas por un mensaje dice enviaste un adhesivo en este caso escribes algo privado en nombres pones el nombre de quien se lo quieres enviar y ya lo compartes y eso es de todo así que vas y automáticamente de una forma rápida ya lo has enviado el adhesivo youtubers o facebook la gente de facebook en realidad que va a andar en buscar este cosa ya saben dale un like a este vídeo deja un comentario voy a intentar encontrar un método más cómodo en el cual todos los estos stickers estén disponibles en en el modo de acá de los iconos o que se instale algo demás para así tenerlos todos y no tener que ir a otro sitio si quieres te suscribes y esperas o si no no te suscribes guardas el enlace de un canal por ahí mi canal por ahí y pues te será difícil de esa forma recibir esta notificación youtubers no acostumbró a subir enlace este tipo de trucos pero lo encontré muy interesante y ya que simplemente no vi un vídeo por ahí solamente los vi en inglés pues yo te lo traje en español y muy diferente a como lo vi en inglés nos vemos en un próximo vídeo